Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a este, su segundo episodio de Tales from the Palo de Mango El día de hoy, por cuestiones de iluminación y porque bueno, llegué algo tarde ya a mi casa Vamos a transmitir desde debajo del Palo de Mango, pero esta vez desde adentro de la casa Saludos para Richard, oye, estoy esperando el nuevo modelo de Ruins of Christendom Y la nueva camiseta de Ruins of Christendom, para el que no sepa, yo soy fan de Ruins of Christendom Para mí, mi banda favorita de rock de aquí es Chiriquí, bueno, aquí en Chiriquí hay muy buenas bandas de rock Pero bueno, esa es mi banda favorita hasta el momento La Rosa Pitín, saludo para mi jefe, el mágister Juan Carlos Martínez Casi le digo Juan Carlos Navarro, pero es que es Juan Carlos Martínez Navarro El día de hoy vamos a dedicarle el programa, además de cualquier otro tema de actualidad Que de pronto queramos presentar el día de hoy, el día de hoy se lo vamos a dedicar a El triunfo del pueblo soviético frente al nazifascismo El día de hoy se celebra en los países de la antigua Unión Soviética el día de la victoria Sé que por acá, por nuestros países, o bueno, por nuestro país O más bien en la parte donde yo vivo, en Chiriquí De pronto eso no tiene como que mucha repercusión De pronto mucha gente no lo celebra, yo llevo años celebrándolo Es el triunfo del pueblo soviético del ejército rojo frente a la maquinaria nazifascista Fue el día en que lo que quedó de la estructura militar de los nazis Se rindió incondicionalmente en frente al mariscal Chukov Que era el encargado del ejército rojo en el momento de la rendición incondicional por parte de la alemania nazi Saludos a mi hermano Oliver Vega Landao Mana Saludos a Harry Mason que también nos está viendo el día de hoy Pero que tiene que ver eso de el triunfo del ejército rojo Eso que tiene que ver con nosotros Bueno, además de que obviamente hasta el día de hoy A pesar de que hace 72 años que se dio eso Podemos ver a través de los medios de comunicación Que los nazis son un tema de conversación Y desgraciadamente en este momento de nuestra historia Se repite aquellos momentos oscuros que dieron Y hicieron surgir al nazifascismo En el caso específico de Alemania con Adolf Hitler En el caso de la Italia fascista con Mussolini Y en el caso de España con Franco Además que había cualquier otra cantidad de lugares que eran Que tenían ese sentimiento hacia allá Saludos a Talabarria de San José A mi hermano Harry Mason Al pelado Raúl Tenemos que reunirnos nuevamente para seguir debatiendo sobre temas De esto Así que, bueno, yo he tenido la oportunidad Ya hace varios años De conocer a algunos excombatientes De como lo denominan en la Federación Rusa actual Y en la antigua Unión Soviética Lo denominaban la Gran Guerra Patria Que fue el enfrentamiento en la Segunda Guerra Mundial Entre las fuerzas del eje Y era como se denominaba en el área de Europa del Este Pues Donde estaba la Unión Soviética En el Frente Este Al combate Que hubo entre las fuerzas del eje Y la Unión Soviética Entonces En el resto de los países se le llamó Segunda Guerra Mundial En el caso de Rusia Y de la ex Unión Soviética En los países que formaron parte de la Unión Soviética Se conoce como Gran Guerra Patria Saludos para la profesora Lilian Lilian Voltas Saludos para Yanet Cepeda Hola Y bueno Vamos a hablarle el día de hoy De algunas cosas que han tenido que ver Con lo que fue denominado el Día de la Victoria Aquí tenemos uno de los libros Que yo más Atesoro Una de las cosas materiales que más atesoro Que es La Gran Guerra Patria de la Unión Soviética Lo conseguí en Cuba En el año 2010 Cuando tuve la oportunidad Cuando era dirigente estudiantil Y era presidente de la Federación de Estudiantes De viajar allá Iba caminando por la calle Y lo estaban vendiendo en una casa No regatí el precio de nada Porque me parece que es un Pedazo de historia viviendo Bueno Creo Que aquí Habría que hablar Entonces En estos momentos Tristes y oscuros Como diría Sociedad Alcohólica Vuelven los tiempos oscuros La luz está apagando Que vemos Este resubimiento De la extrema derecha En Europa Y en muchos Muchos países De De nuestro continente Incluso en nuestro país O sea Que haya llegado al poder Un tipo como Ricardo Martinelli Con un discurso fascistoide Es verdaderamente preocupante Máxima Que producto de eso Entonces ahora Estamos viendo Todas estas tendencias Neofascistas O fascistoides Que incluyen La xenofobia El racismo El echarle la culpa A un enemigo en común En vez de buscar Las verdaderas causas De esto Que pueden desembocar Incluso en Enfrentamientos armados Como ocurrió En Crania En la cual Desgraciadamente Ahora mismo Están gobernados Por partidos De extrema derecha Y en donde Grupos con Clara afiliación Nazi Están ahí Lo cual es muy triste Porque si ustedes Se ponen Bastante triste Y bastante irónico Porque si se ponen A ver la historia Ucrania fue Uno de los primeros lugares Que fue Ocupado por los nazis En la época En que eran parte De la Unión Soviética Así que Haber virado Hacia Hacia el enemigo Es bastante triste Y desgraciadamente En esos sitios Este Había Había colaboradores Que colaboraban Valga la redundancia Con eso Hay una gran Cantidad De Películas Que podría Recomendarles En un día como hoy Para que por lo menos Tener un poquito De referencia Podría recomendarles Por supuesto Una de mis películas Favoritas Que se llama Enemigo al acecho Bueno Películas relativamente Comerciales Y fáciles de encontrar Hay otra que se llama Defiance O Resistencia Que está hecha Con el tipo este Que actualmente Es el papel de James Bond Disculpen No me acuerdo el nombre Podría recomendarles También Por supuesto Películas rusas Que son relativamente Fáciles de conseguir En Youtube Como Como la fortaleza De Brest Leningrado La batalla De Sebastopol Etcétera 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 Saludos Para Elizabeth Herrera Visana Que está viéndonos De Puerto Ormuella Si no me equivoco Saludos Para mi hermano Arcelio De Gracia Le de A mi hermano Un abrazo No muy fuerte Para no lastimarlo Este Bueno Un abrazo fuerte Pero no muy apretado Para no lastimarlo Saludos hermano Este Saludo para mi hermano Abraham Que también está en sintonía Oye por favor Este Manden algún Este Mensaje o algo Si se está escuchando bien Si se está viendo bien Para Saber por donde va el asunto Entonces Es preocupante Que luego de tanta sangre derramada Por hermanos de países diferentes Para poder vencer A ese monstruo Que en su momento fue el nazifascismo La maquinaria más formidable de guerra Que conoció la humanidad hasta aquel entonces Y en donde la gran mayoría de los muertos Fueron civiles Y por supuesto también combatientes En los distintos países En los cuales Estuvieron bajo este Intento de dominio mundial Cuando vemos de nuevo Ondear Esas banderas Y cuando vemos El discurso de odio Y de exclusión Que va calando Dentro de la mente De la gente Me viene a la mente Las frases Del pastor Niemöller Que fueron luego repetidas Por De momento se me olvida el nombre Pero Bueno Era un pensador alemán Que decía Primero vinieron Por los comunistas Y yo no dije nada Porque no era comunista Luego vinieron por los católicos Y yo no dije nada Porque no era católico Luego vinieron por los socialistas Y yo no dije nada Porque yo no era socialista Luego vinieron por los judíos Y yo no dije nada Porque yo no era judío Luego vinieron por los gitanos Y yo no dije nada Porque era gitano Luego vinieron por mí Ya pues no había nadie A quien avisarle Eso es lo que debemos ver En estos días En que hay Tanto odio exacerbado Hacia Lo que es diferente Hacia los extranjeros Hacia las personas Que tienen una forma Que tienen una forma Diferente de pensar De creer o no De amar De compartir En donde se ha perdido El respeto Por el Por el ser humano En donde no entendemos Que como diría El primer ministro Actual De Canadá Nuestras diferencias Nuestras diferencias Son precisamente Nuestra fortaleza No nuestra debilidad Veamos nuestro hermoso país Este lugar Desde que surgió De debajo del agua Ha sido Un crisol De razas Y de personas En donde Ha sido una mezcla De todo Tanto de Clima Como de Especies Como de Aves Como de Flora Fauna Y por supuesto De especie humana Desde el principio De los tiempos Y cada Vez Que llega una nueva oleada O un nuevo grupo humano Enriquece lo que ya está Y fortalece No debilita Aquello que nos hace Ser Panameños O en nuestro caso Ser chiricano Aquí en Panamá Salvo Muy gloriosas excepciones No existe Un solo panameño Que nos lleve Dentro de su ADN Una mezcla De De todo Le decía yo en broma A un amigo mío No me acuerdo a quien Que el día Que yo viera a caminar Por las calles De David A un oso polar Agarrado de la mano De un pingüino No me iba a extrañar Para nada Porque aquí en Panamá Hay de todo Personas de todas Las partes del mundo De todos los tipos De cultura De todas las formas De vida Entonces cuando uno ve Ese sentimiento De odio Exacerbado Hacia aquello Que supuestamente Es diferente No solamente Es una ironía Sino que es ridículo Estúpido Y absurdo Tomando en cuenta Que el mismo Escudo De nuestro país Desde que Empezó a ser País Dice Promundo Y beneficio Saludos Hasta China A la chica Que se acaba De agregar No Está escrito en chino No sé tu nombre Lo siento Sí exactamente Es irónico Y sobre todo En un país En donde Desde que yo recuerdo Siempre se había mantenido El lema Puente del mundo Corazón del universo Un crisol de razas Etcétera Ahora Ahora En estos tiempos Y también es muy peligroso Porque Lemas como Panamá para los panameños Suena Bonito Vamos a decirlo así Suena Inocua Suena como Que no hay No tiene mayor problema Pero recordemos Que en nuestro país También ha habido Tendencias fascistoides Agnulfo Arias Que es considerado Uno De los dos Padres O que siempre Nos han vendido Como uno De los dos Padres De la política O de la historia De nuestro país Creó En la constitución De 1941 La escribieron En la constitución De 1941 Que recordemos En 1941 Estaba ya La segunda guerra Mundial Andando Las razas De inmigración Prohibidas En donde Hablaba de razas Indeseables Así como Se lo estamos diciendo En un lugar En donde Solamente hay que Mirar a tu alrededor Y ver el tono De nuestra piel En donde Vemos De todo tipo De personas Hablar de razas De inmigración Prohibida Hace cuarenta Y tantos años Parece que En una parte De nuestra población Caló mucho Caló Caló mucho Y Ahora Se ha permitido Pues Que surja Como lo más Oscuro Y lo más Malo De las personas Y eso no está bien No estuvo bien En 1941 Y no está bien Ahora Y es más allá De un problema Ideológico De un problema Etcétera Un problema De sentimiento Humano Un problema De De conciencia Un problema De entender Que todos Somos hermanos Claro Por supuesto Es entendible Desde el punto De vista legal Que existan Normas Dentro Como en cualquier Casa Que deben ser Cumplidas Eso no tiene Nada de malo Pero el odio Por el odio En sí No tiene ningún Sentido Basándolo En Cosas que tú No controlas Y bajo las cuales Tú no puedes Hacer nada Para cambiarlas O sea que Que tú no escogiste El lugar donde naciste Tú no lo escogiste En el caso De los porteños No lo escogimos Pero tuvimos suerte Tú no escogiste El lugar donde naciste Entonces ¿Por qué juzgarte En base Al lugar donde naciste? Tú no escogiste El color de tu piel El color de tus ojos ¿Por qué juzgar A alguien En función de eso? Simplemente Porque es diferente Eso es un retroceso A la evolución De la sociedad Es un retroceso Total Hace Algunas décadas Las personas De raza negra Y los indígenas No tenían los mismos derechos Que tienen ahora Los indígenas Los originarios De nuestro país Y de todos los demás países No tenían acceso A algunos De los derechos Que tienen ahora Y de los cuales Todavía hace falta avanzar Las mujeres Que son La mitad de la población O un poco más De la población De nuestro país De nuestra provincia De nuestra ciudad De nuestros barrios No tenían Los mismos derechos Que tienen ahora El voto de la mujer En este país Que no se les olvide Es algo Extremadamente reciente Entonces Atentar en contra De los derechos De los demás Seros humanos Simple y sencillamente Por la creencia Que practiques Por una supuesta Interpretación De la religión O de las creencias No está bien No está bien Nunca estuvo bien Y nunca estará bien Si queremos De verdad Evolucionar Como pueblo Como nación Tenemos que dejar Esas cosas atrás Y aprender a respetar Y a convivir Todo Como lo que se supone Que somos Hermanos Y hermanos Así que bueno A menos que haya Alguna otra opinión Por el momento Les Bueno Le hacemos la invitación Para el próximo Tales from De Palo de Mango Esperemos que sea Con mejor iluminación Y que si sea En su estado natural Eso ya va a depender De la hora En que salgamos Del trabajo Y bueno Tal como le hemos Dicho anteriormente Manténganse en sintonía Y seguiremos informando Y este ha sido El episodio Número 2 De Tales from De Palo de Mango Aquí